Los judíos roídos por el dolor, y pulidos por el tormento, como piedrecillas junto al mar. Yehuda a Mijai. Cuando yo oía cantar a mi padre, de preferencia mientras se rasuraba, algo en mi ser conmovido le daba ya la realidad a la imagen de una voz que sube como un hilo de sólida y transparente energía, desde algún lugar invisible, para unir y volver coherente a la fragmentaria sucesión de días y de pasajes que transitan por ellos. De modo que el canto fuera la única expresión, la única verdad que hace posible la humanidad de los hombres. Igual a esas rachas súbitas de viento que le tocan a uno el rostro recordándole, inesperados, que el cuerpo está vivo y vive la vida en él. Y no porque ese cantar de mi padre tuviese nada particularmente notorio. Por lo general era la misma canción, incluso el mismo estribillo. Lo que me parece variaba eran los matices de las entonaciones. Al tenor, sin duda, de sus estados de ánimo que niña, yo no podía traducir en palabras, pero sí recibirlos en alguna zona del cuerpo, de manera que hoy, al escucharlo de nuevo, según esa añeja costumbre, percibo que me dejó inmensas ráfagas de tristeza en los brazos, por ejemplo, ramalazos de angustia en el pecho, huecos de soledad entre las piernas y un extraño malestar ante esas alegrías forzadas de los grupos que se divierten. Nunca me habló de su mundo propio, pero recibí todos sus silencios y en el canto, sus temores a la muerte, las agonías de los que no escaparon al holocausto y las de aquellos que sí escaparon y que se murmuraban al oído unos a otros en las reuniones familiares, en los encuentros casuales, entre los amigos o en las bancas del Parque México, como ahora, exactamente en el mismo lugar donde todavía se reúnen los que quedan. Ellas con idénticos peinados y joyas, ellos con el antiguo sombrero, las gafas y el bastón. Hablan en su lengua materna, la que trajeron de sus ciudades y de pueblos entre europeos. Y rememoran y rememoran, cual si no hubiese transcurrido el tiempo. Mi padre no participa en esos corrillos. Solo camina y camina, y le da una y otra vuelta al Parque México, sin detenerse apenas cuando lo saludan, sin responder más de dos o tres frases en esa lengua que ya olvidé, tan salpicada de ironías adoloridas y juegos de palabras cuyas infinitas connotaciones les hacen entrecerrar los ojos a esos ancianos como si miles de soles penetrarán en ellos. O de gotas de lluvia, o de esas vocales y consonantes, burbujas de jabón que arrullan y lloran y ríen todo a la vez con sus nostálgicos acentos reventados en los atardeceres de tertulia donde a veces yo me cuelo justamente para atrapar las entonaciones que surcaron mi infancia. Y por ver si alguna de ellas me explica, nítida, el por qué persiste inconmovible y tenaz en mi cuerpo la memoria. Una memoria sin imágenes de ese dolor solidario y viejo que aprendí cuando oía cantar a mi padre y que él aprendió de su abuelo y este de su bisabuelo y así hasta el origen del primer hombre que cantó su exilio su primer trastierro. Al verme pasar ellos no interrumpen la plática. Las mujeres, en cambio, algo mayores que mi madre, aunque algunas tienen la edad que mi abuela tendría, se callan. Me escudriñan indecente sospechando en mi fisonomía un rasgo familiar que no termina por delatarme quizá porque bajo la mirada y al final siempre rehuyo esas caras que podrían ser la mía dentro de veinte años. Y bajo la mirada, igual como la escondo hoy, cuando escucho esa queja de animal acosado que mi padre emite cantando mientras se rasura.